Música Señores, continuamos aquí en su espacio, levántate, ya ustedes saben, Oscar sigue aquí como si nada, dentro y fuera del aire, pero ahora tenemos nuestro segundo diálogo matutino de esta mañana, recibimos a un amigo de la casa, siempre toca y aquí estamos para abrir la puerta, y es Germán Ramírez, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, buenos días. Buen día, Providence, Oscar, Luis, un placer, bienvenido, soy yo ahora que estoy dándote la bienvenida, no te había visto aquí, pero en realidad es un placer para mí estar aquí compartiendo y levantándonos temprano aquí, levántate mejor. Pero Germán, está caliente el presidente dominicano, tu presidente, partido con esa decisión de reeditar el contrato de los aeropuertos dominicanos por 30 años más, los diputados de oposición dicen que fue un palo acechado, que modificaron una ley hecha a la medida para hacer eso. Espero que eso sea el Congreso, lo que hizo el presidente y lo que ha venido haciendo desde que asumió el poder es cumplir con su responsabilidad como presidente, que es lo que debe hacer un presidente, defender el patrimonio dominicano. Entonces, allá hay varios contratos que en realidad fueron contratos que solamente beneficiaron a sectores del exterior. Comenzamos con el peaje sombra, un contrato donde nosotros tenemos que pagar por carros invisibles, la barrigol, un famoso 93.3, y este contrato, según dijo el presidente, es un contrato que desde que se firmó por primera vez hasta la fecha, no le daba ningún beneficio al gobierno dominicano. ¿Qué ha hecho el presidente? Bueno, este contrato es un contrato que no está beneficiando a nuestro país, y los aeropuertos. Desde el momento de su firma, en 1999, eran empresas del Estado que daban beneficio. Entonces, el presidente analizó el contrato, se sentó con las compañías, y dijo, bueno, nosotros necesitamos hacer un adendo, renegociar este contrato. Y después lo anunció al país y lo mandó al Congreso. Por eso, esos diputados, esos senadores de oposición, que entienden que ese contrato tenga algo que debe ser cambiado, pues el Congreso es el lugar, el poder legislativo, tiene toda la potestad para hacer esos cambios. Eso el presidente cumplió con su responsabilidad. Ahora, que los diputados cumplan con ella, que de hecho no lo han cumplido. La mayoría de los diputados y los legisladores que tenemos en toda la historia republicana, muchas veces no defienden los mejores intereses del pueblo. Pero que todavía el presidente dijo que iba a ser enviado al Congreso, pero dice el Congreso que no ha recibido nada. Si no me equivoco, ya está en el Senado. Si no me equivoco, está en el Senado. Ayer me dijeron que todavía no había llegado. Creo que sí. En la tardecita. Si no ha llegado, va a llegar. Porque un contrato, tenemos que estar claros, un contrato de esa magnitud no puede hacerse sin una aprobación del poder legislativo. Entonces, el presidente ha sido, y una de las cosas positivas que hemos tenido desde el presidente, es que ha respetado la institución. Tenemos un presidente que está apostando a la institucionalidad de un Estado de Derecho. Y estamos claros, como ciudadanos y como miembros del partido y seguidores del presidente, que él no va a hacer algo así sin pasar, como lo hicieron otros presidentes. Recuerden que la Zulán fue un préstamo que se aprobó sin pasar por el Congreso. Eso entonces no lo vamos a ver, no lo vamos a ver con un presidente como Luis Abinari. Yo quisiera ver, o sea, porque tú háblate del 97.3 y es interesante que tú traigas esa medida, porque eso se cambió cuando llegó Danilo Medino al poder. Y hubiera sido beneficioso para la República Dominicana que no lo hubiera cambiado. Porque lo que hizo fue que la mayor cantidad del gobierno, durante el contrato anterior, venían en los últimos años. Y lo que Danilo Medino hizo es que las ganancias del Estado venían en los primeros años que le beneficiaban a él. Y ahora sucede que los precios del oro están muy por encima de lo que inclusive hasta se calculó, lo cual hubiera sido una gran cantidad de, muchas mayores ingresos para el Estado ahora que lo que se recibió durante los ocho años a Danilo Medino. Pero nosotros sabemos las razones por las cuales Danilo Medino cambió y sabemos las razones por las cuales se hizo ahí durante el gobierno de López Fernández. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué mejora este nuevo contrato, esta revisión del contrato, con respecto a lo que vi anteriormente? Según lo que dijo el presidente, yo esta mañana me enviaron tanto el contrato del 99 como una adenda que se hizo, y lo voy a leer para edificarme. Pero según lo que dijo el presidente, en el contrato anterior el gobierno dominicano no recibía ningún tipo de beneficio, más que los impuestos que son impuestos legales. Pero los aeropuertos reciben una gran cantidad de beneficios porque los aeropuertos son empresas. Y esas empresas dan un servicio y por ese servicio reciben un beneficio. Lo que estaba pasando era que la empresa concesionadora era la que estaba recibiendo los beneficios, pero no le estaba compartiendo esos beneficios con el gobierno. Ahora, lo que dice el presidente, lo que presentó, es que nosotros vamos a recibir alrededor de 2.000 millones de dólares en beneficio con esta nueva revolución. ¿Anuales o durante los 30 años? No, yo sé que va a recibir, en los primeros seis meses van a recibir como 750 millones y después se está hablando de 800 y pico de millones. Esa parte no estoy segura. Pero la base de esto es que el gobierno, ahora el país, República Dominicana, nosotros los ciudadanos, vamos a recibir un beneficio de ese patrimonio que tenemos que son alrededor de 6 aeropuertos. Fíjate, a mí me llama mucho la atención la retórica en los medios de comunicación y sobre todo que se habla mucha mentira. Y se miente, claro, con un objetivo deliberado, estamos en un año preelectoral, estamos en campaña, el presidente Abinader con todo su derecho se repostula para lograr una reelección presidencial. Pero llama la atención que en ese contrato del 99, exactamente, el entonces partido de la liberación dominicana tenía un solo senador, que era José Tomás Pérez. Y quienes firmaron ese contrato de entonces, toda figura prominente, doña Milagro Jortipos, en Ginebo Lugar, Chubásquez, una licitación internacional con la participación de Freddy Verasgoico, del periodista Bonaparte Gautropiñero, mucha salud, profesor, que sé que está un poquito quebrantado. Sin embargo, y le mencionaba a doña Milagro Jortipos, entre otros, a Alfredo Pacheco también. Y fíjate, en los gobiernos de Hipólito Mejía, cuando entró Hipólito en el 2000-2004, ese contrato se modificó la fórmula económica en tres ocasiones. O sea que no es verdad que el Estado Dominicano no recibió un peso de beneficio. Eso es inaudito, que un presidente, llámese como se llame, firme un contrato de esa magnitud sin ningún beneficio. Pero, fíjense qué pasa, con ese contrato se logró la ampliación del aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, el aeropuerto del Catey en Samaná, la construcción de un ala moderna en el aeropuerto de las Américas de ese entonces. O sea, contrato que todas estas construcciones fueron a favor del Estado Dominicano. O sea, decir que el Estado Dominicano recibió cero beneficio, es una mentira inaceptable. Si tú me dices que, y no me refiero a usted, sino al gobierno... Bueno, en este caso, el que te está diciendo esto soy yo. No, no, pero... Lo que lo está diciendo, lo que te está refiriendo a mí, y me está diciendo mentiroso, de una forma muy política, de una forma muy... No, 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 no. Sí, lo está haciendo, porque yo estoy refiriendo la información y tú estás diciendo que se está hablando mentira. O sea, yo estoy dando la información. Si yo digo aquí que Oscar está diciendo mentira, después que él termina de hablar, yo, de una manera muy sutil, le estoy diciendo mentiroso. Bueno... En primer lugar, no soy mentiroso. No, no, no. En segundo lugar, quiero que discutamos. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 es mi turno. Yo estoy haciendo la pregunta. Lógico, simplemente te hice una aclaración. Fíjate, usted viene aquí a repetir, en este escenario, en esta tribuna, en esta plataforma, lo que declara su partido, lo que declara el gobierno. Esa información no es originalmente suya. Lógico que no. Y la que yo estoy dando tampoco es mía. La única diferencia... Son informaciones que se tienen y que están sustentadas y ese contrato firmado por altos dirigentes de ese PRD, entonces, que todavía hoy son altos dirigentes del PRM de hoy. La única diferencia es que tú estás diciendo mentira, me estás diciendo mentiroso a mí. No, usted nunca. Yo no vine a hablar de mentira y tú lo acabas de decir. La parte que yo hablé y fui claro, estoy dando la información que es la que he recibido y voy a leer los contratos para edificar. Según el gobierno. Entonces, cuando usted... Bueno, eso es lo que yo estoy percibiendo y eso es lo que la gente, cuando te escucha hablar de... de responder después que yo hablo, eso es lo que la gente puede interpretar. Y para mí es muy importante que aclararemos eso, porque yo sí soy una cosa más mentirosa. Usted no me conoce a mí, primera vez que nos vemos aquí en un programa, lo habíamos visto antes, no lo hemos tratado, pero yo soy un político que tengo un récord, tengo un historial ahí que lo tengo que proteger. Por eso no tengo cuestionamiento acá. Simplemente estoy aclarando... No, por eso no tengo cuestionamiento. No, para que podamos llevar el... La posición mía como periodista es que el televidente que esté ahí conozca todas las versiones. Perfecto. No una sola versión, porque si un contrato que se firma en el 1999 y lo avalan en el Congreso Dominicano, los miembros del mismo en el año 99, miembros del PRD de entonces, que hoy son miembros del PRM, hay una contradicción en la información. Porque cómo es posible... No hay contradicción. Perdón, ¿cómo es posible que todos esos senadores firmen un contrato de un gobierno contrario a ellos, que no era el gobierno de su partido, el Ejecutivo, que fuera leonino para el Estado Dominicano? O sea, eso es lo que yo pongo sobre... Pero para allá preguntar... Es que no hay contradicción, porque cuando se informó lo que había pasado con el contrato, no se dijo fulano de tal. Se dijo, este contrato se hizo y el gobierno, el Estado no ha recibido beneficio. Si en ese momento, en el Congreso, habían legisladores opositores y firmaron ese contrato, ¿tienen tanta culpa? Porque, ¿qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Y vuelvo y lo mencioné en mi primera intervención. Nosotros hemos tenido legisladores y políticos que mayormente no representan y no legislan en favor de nuestro pueblo. Independientemente del partido. Eso ha sido. Ahora bien, en los gobiernos del PLD, con Leónel Fernández de presidente, y ahora yo digo nombre y apellido, la mayoría de los contratos que se hicieron y las concesiones que se hicieron fueron en detrimento del Estado. Y ahí está la historia. Vuelvo. Sun Lan ni siquiera pasó por el Congreso. El Peja de Sombra, Barrigol, el del aeropuerto, las supuestas privatizaciones, la CDE, todos esos contratos, todos esos acuerdos, fueron en detrimento del Estado Dominicano. Y eso es una mentira. Pero los diputados dicen que el presidente introdujo una modificación a una ley para hacer un traje a la medida para entonces poder hacer este contrato, reeditar este contrato, sin que siquiera hubiera una competencia, que no fuera a competencia. Vamos por parte. El presidente es el ejecutivo. Es el que está principalmente, que tiene la responsabilidad de velar, la principal responsabilidad en un Estado es el presidente, en un Estado republicano. Él analiza el contrato como hizo también con el Peja de Sombra. Pero ese contrato, él lo lleva al Congreso. Varios contratos y varias leyes, el Ejecutivo, el presidente, lo ha enviado al Congreso. Y en el Congreso se ha discutido y se le ha cambiado, se ha encontrado algunas leyes, algunos capítulos, que los congresistas no han estado de acuerdo y se ha devuelto al Ejecutivo. Esa es la responsabilidad. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, déjame ver. El que yo creía que no iba a pasar por el Congreso era la ley de privatización, la cosa. La FEDICOMICIO. La FEDICOMICIO. Y crearon una bola de humo con su propiedad de los haitianos. Y cuando todo el mundo estaba en la calle con los cuchillos en la boca para matar a los haitianos porque no iban a cobrar impuestos para ayudar a los inmigrantes haitianos, pues debajo de la mesa pasaron a la FEDICOMICIO. Que le quita el poder al Estado de negociar cada contrato de privatización en su esencia. Ahora eso pasa por ahí porque ya hay una ley de privatización y eso ni siquiera el Estado tiene. Pero el Congreso, para responderle a Provence, los diputados y los senadores van a recibir el contrato. Y ahí en el Congreso deben discutirlo y ver... Y va a ser aprobado. Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. El que va a ser aprobado, eso yo no te puedo decir. Lo que yo sé es que va el Congreso. Germán, Germán, tú dijiste algo que es completamente cierto. Pero no solamente en los gobiernos del PLD. En todos los gobiernos de la República Dominicana. Todos esos acuerdos son lesionarios al gobierno de la República Dominicana. Y si quieres, nos podemos trasladar a la Rosario. Que cuando no producía un centavo, porque crean que ya no había ahorrado, la compramos. Y luego cuando apareció una metodología de explotar, la regalamos de nuevo. Entonces, y la pregunta que yo te quiero decir es lo siguiente. Ese contrato en 1999 pasó por cuatro años del PRD, pasó por ocho años de Leonel Fernández, ocho años de Danilo Medina, y tres años del autor presidente. O sea, que ese contrato estaba ahí por años. O sea, que todos son culpables también. Y la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese contrato tan leonino para la República Dominicana no fue modificado en agosto del 2020 y viene a serlo ahora, seis meses antes de las elecciones, donde el gobierno, en muy fútbol más favorito, le entran 700 y pico de millones que lo vamos a utilizar abiertamente, lo que hace el presidente, para la campaña? O sea... Pero, Oscar, el presidente incluso anunció dónde se van a utilizar y los montos que se van a utilizar. Yo le pregunto a ustedes y le pregunto a los televidentes. ¿Son estas obras que el presidente anunció necesarias para el país? ¿Un presidente no administra los recursos del Poder Ejecutivo del país y lo debe invertir en obras sociales? Sea ahora, sea ayer, no es una inversión. Porque los presidentes no gobiernan por cuatro años. Y en esos cuatro años, el presidente está anunciando obra y está ejecutando obra desde que asumió en el 16 de agosto del 2020. Inclusive obra iniciada en gobierno. Y ha seguido... No, 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 no. Gracias, Luis. Que eso es algo muy importante. Es el único presidente, o uno de los pocos, que ha mantenido la continuidad del Estado. Entonces, sí, sí. Y vamos a recordar algo. Negociar un contrato de esta naturaleza con una empresa multinacional que no estaba dando ningún beneficio porque en la revisión del 2000 y pico, en la revisión del 2000 y pico, se agregaron algunas responsabilidades económicas para la empresa en ese momento. Lo que pasa es que nunca el gobierno, el Ejecutivo, nunca le exigió esas inversiones. Entonces, si se logró ahora, que yo entiendo que no fue algo de dos o tres meses, esto es algo que toma tiempo. Hacer una negociación con una multinacional, cambiar un contrato que puede ir al arbitrio a nivel internacional, porque ustedes saben lo que no ha pasado muchas veces por tratar de cambiar algunos contratos. Estos contratos, las empresas multinacionales se cubren para que luego el gobierno pueda cambiarlo. Entonces, yo entiendo que esto no fue algo de la noche a la mañana, que tomó tiempo, que llegó ahora y que se va a invertir 750 millones de dólares en obras sociales que son necesarias. Pero eso es lo que... Pero bueno, una pregunta. Es que tenemos un cantidad de datos precios. Es que faltan siete años para que concluya este contrato. Faltan siete años. Entonces, lo que da suspicacia es que, primero, faltan siete años. Primero, después que estamos en un año preelectoral. Después que no se llamó a una competencia, a una licitación, como tú bien dices, si estamos con una empresa, una multinacional, que hicimos un contrato que no nos beneficia como país. Entonces, ¿por qué adelantar y cambiar eso? ¿Por qué no esperar el tiempo? ¿Y por qué no ir a licitación con otra empresa, con otro emporio que nos dé mayores beneficios? Primero, yo creo que la licitación es porque ya la empresa tiene el contrato. O sea, este es un contrato que viene del 1999. O sea, no es un contrato nuevo. Y cuando no hay un contrato nuevo, no hay licitación. Si fuera algo nuevo, entonces sí debe haber. Es una renovación. es una renovación. Pero adelantado. Exactamente. Y vuelvo y digo, esto es mi punto de vista. No es que pueda, debe ser así porque yo no soy el presidente y yo entiendo que hay cosas que nosotros todavía no sabemos. Pero si nosotros teníamos una empresa que aparentemente el servicio que estaba dando era un servicio. Recuerden, según me dicen, la empresa es la más grande a nivel internacional que maneja aeropuertos. Vinci siglo XXI. Sí, es una empresa en esa área con una gran experiencia. Entonces, era o esperar que terminara el contrato sin el gobierno no recibir nada o hacerle una negociación entendiendo que la empresa está dando un buen servicio y cambiar algunas cosas para beneficio del país. Que es lo que yo creo que el gobierno está haciendo. Por ejemplo, la misma, la empresa que está, y vuelvo y lo toco porque ha sido también un contrato que se renegoció, la del peaje Sombra se quedó la misma empresa también con el contrato. Se renegoció pero no se cambió la empresa. Porque si se está dando un buen servicio eso es lo que yo entiendo. No, y una cosa, caballerísimo, debieron dejar la misma empresa porque eso es lo que determina la seguridad jurídica. Usted no puede sacar una empresa para traer otra. Exacto. Porque ahí vamos a explicar con el contrato. Vamos a entrar al vitrío. Señores, todo eso se puede. Y le voy a decir lo siguiente para que nosotros entendamos. Cuando Evo Morales hizo aquellos cambios y sacó a las empresas francesas a patadas de cosas por los contratos del agua todo el mundo decía se embromó Bolivia los inversionistas no van. ¿Tú sabes cuáles fueron los inversionistas que se fueron? Los ladrones. ¿Qué les regresaron? Aquellos que eran cumplir con la ley. Entonces, uno de los problemas que tenemos en República Dominicana es que solamente empresas dispuestas a que su reputación por ejemplo aquí en los Estados Unidos hiciste la ley de buen empresario donde tú tienes que cumplir con la ley de los Estados Unidos. Si ese contrato era leonino para el gobierno de la República Dominicana todos los gobiernos que estaban tenían derecho a anularlo y nadie lo anuló. Es lo primero. Segundo, esto no estamos hablando de revisar el contrato que fue lo que hizo Danilo Medina con la Barrigol que es lo que hizo a mí no me conviene las condiciones pero él no le extendió el contrato. El contrato sigue siendo por la misma cantidad de tiempo. Lo que él decidió es cambiar la relación de ganas de negociar el contrato porque era leonino para el Estado Dominicano. ¿Ustedes oyeron a la Barrigol diciendo que no le van a renegociar? No. Porque eso para su reputación era negativo. Entonces, renegociar el contrato con esta compañía es una cosa y extenderlo por 30 años más es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Pero además, no vamos a confundir una cosa con la otra. Por eso volviste y respondo que me imagino que como la compañía es una compañía con gran experiencia en esta área en el área de manejo de aeropuertos y se entendía y se entiende que la compañía está dando un buen servicio que lo lógico era mantener ese contrato y extenderlo. Bueno, yo te voy a hacer un paralelo y yo creo que tú me... no tenemos ahora un ex-candidato a la presidencia preso precisamente porque salía a buscar cuartos lo hizo en forma ilegal porque se le hacía plata para la la reelección y el expediente ¿cómo que se llama? El que está está todo el mundo que está en los calamares donde está el penco y toda esa gente. El contrato calamar el problema el expediente calamar surge de una dirección que le dice al presidente de la República Dominicana Daniel Omedina hay que salir a buscar toda la reelección y de ahí apareció este esquema. Pero no... Un momento, un momento Germán Ok De las cosas que hizo el entonces secretario de Obras Públicas fue utilizar plata del Estado para hacer obras necesarias No, no Un momento, un momento ¿No hubo asfalto por todo el país? Sí, no Hubo asfalto No, no Vamos a aclarar No, no, un momento Termina que yo te voy a aclarar Son paralelos La pregunta es la siguiente Sí, sí O yo soy un tipo con una mentalidad macabra y que veo un paralelo en todo lo que ha pasado desde Joaquín Balaguer y todo el mundo donde se incrementa la responsabilidad social del Estado en época de elección ¿O hay algo diferente en estos casos? Porque explícanos ¿Por qué ahora? Yo te voy a decir ¿Por qué ahora? No, no, no ¿Por qué estos cuartos se van a invertir ahora cuando estamos en un proceso electoral? Vuelvo y te repito Esto es un proceso que a mi entender no fue de la noche a la mañana en primer lugar Segundo lugar yo no estaba ahí Yo no te puedo decir cuáles fueron las situaciones que se dieron Pero vuelvo y repito En un país donde se va a invertir en obras sociales yo entiendo que son cosas positivas Con la diferencia de lo que tú estabas hablando del gobierno y de los asfalto Ahí hubo una mafia que sacaron dinero y que robaron dinero del Estado Esto no es lo mismo Vamos a por favor mantener la distancia No podemos comparar lo que se hizo en los gobiernos de Danilo Medina lo que hicieron las familias de Danilo Medina su hermano lo que hizo aquel secretario el ministro de obra pública que después fue candidato con lo que está pasando ahora señores Señores Si hay algo que tenemos que reconocerle al presidente Luis Abinader es que está manejando los recursos del Estado de una manera austera Incluso nosotros estamos haciendo más obras con menos recursos Si ustedes ven las obras que se están haciendo y la comparan la inversión que comparamos la inversión que se está haciendo ahora con la inversión en obras similares que se hacían antes nos vamos a dar cuenta que ahora las obras están saliendo al menor costo que antes Henry Germán 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 Yo no critico el asunto de los 775 millones Yo lo que veo sencillamente un golpe de efecto en un año preelectoral porque los 775 millones el presidente Abinader lo va a recibir quizá cuando pasen las elecciones o sea ellos ponen un plazo un tiempo de 6 meses para hacer el desembolso no es que ya Abinader tiene un cheque en las manos para eso Ni siquiera se ha aprobado hay que esperar a que se apruebe Mi pregunta está que el presidente Abinader hasta la fecha ha tomado préstamos cerca de 30 mil millones de dólares y no tiene una cantera de construcción de obras de decirle al país en estos 3 años yo he hecho esto y por eso yo merezco que me den la oportunidad de ya repostulado de reelegirme ¿Qué lectura le dan ustedes a eso ya en un año faltando 6 meses y 3 días para la campaña con tanto dinero prestado y el presidente todavía no tiene un álbum de decir mira nosotros hicimos esto Pero Luis nosotros tenemos obra en todo el país el presidente ha inaugurado obra en todo el país en obra pública ha inaugurado varias carreteras en todo el país habitaciones apartamentos con el programa vivienda feliz familia feliz incluso desde aquí de Estados Unidos muchos dominicanos han logrado adquirir sus nuevos apartamentos hemos sido el país después de la pandemia porque hay algo que nosotros a veces se nos olvida y fue en las condiciones que República Dominicana el presidente asumió la presidencia primero una crisis política porque estábamos al borde de una situación con prácticamente una dictadura que tenía Danilo y el gobierno que tuvieron que hacer un desastre ahí en el Congreso que todo el mundo recuerda una crisis económica por fruto de ese desfalco que hicieron para tratar de quedarse en el poder luego la pandemia nosotros somos el país que recuperamos más rápido la economía en toda Latinoamérica con todo y todo lo que pasó hemos mantenido un crecimiento hoy en día podemos presentar que a nivel de zona franca volvemos a recuperar una área que los gobiernos pasados decían que no podía ya que estaba que estaba quebrada y la hemos volvido a recuperar ahí en en Cabo Rojo en Pedernales se está haciendo un polo turístico nuevo para atraer más inversiones o sea si tú caminas hoy a cualquier municipio de República Dominicana tú vas a ver obras nuevas del presidente Luis Abinader con todas y esas crisis sin hablar Ucrania sin hablar de la situación ahora de Israel que todo eso ustedes saben que afecta directamente a un país que es un país digamos mediano que es República Dominicana pero Germán el tiempo se nos ha terminado pero brevemente oye Germán pero brevemente antes de decirte gracias y la invitación abierta para otro día faltan seis meses ¿cómo está la candidatura del presidente Luis Abinader y el PRM aquí en la ciudad de Nueva York? brevemente quiero volver a aclarar sobre lo que dijo Oscar que el presidente se ha mantenido sobre un 50% o sea que el presidente no necesita hacer inversiones turbias ni hacer cosas indebidas porque gracias a Dios la última encuesta le está dando 55% lo que significa que va a ganar en primera vuelta y el PRM como partido está rondando el 50% lo que significa que vamos a ganar la mayoría de los municipios la mayoría de los diputados y los senadores y regidores para terminar quiero darle la gracia una vez más a ustedes por invitarme Luis discúlpame que quise aclarar eso pero no podía yo dejar eso pero en realidad no es nada no hay nada pecaminoso y a ustedes si ustedes vieron que yo en algún momento le dije a Luis algo descompuesto también pido disculpas quiero darle las felicitaciones de Thanksgiving la semana que viene vamos a estar compartiendo aquí en Estados Unidos y también las navidades si no vengo antes yo espero que me inviten pero si no vengo antes muchas felices felices navidades y felices fin de año para todos y gracias una vez más por invitarme gracias a ti Germán gracias a ti Germán ahora vamos a ver vamos a dar un viaje gracias porque aquella gente que no tiene miedo que no quiere venir aquí mire lo bien las noticias dominicanas veamos vamos a ver las noticias dominicanas ahora señor un calorcito dominicano ahora Germán gracias bye República Dominicana ha dinamizado sus relaciones con el Caribe con el fortalecimiento de la presencia diplomática y acciones concretas para el acercamiento recíproco que abarcan consultas políticas ensanchamiento del intercambio comercial y visitas oficiales de alto nivel el gobierno de Estados Unidos anunció ayer miércoles que aumentará dos millones de dólares la recompensa por información que conduzca la captura del haitiano Vincent Hong Innocent descrito como cabecilla de una banda criminal presuntamente involucrada en el secuestro de misioneros cristianos y otras víctimas la guardia costera estadounidense informó ayer de la repatriación a República Dominicana de 34 migrantes 26 hombres y 7 mujeres dominicanos y una mujer haitiana cuya embarcación fue interceptada en aguas del canal de la Mona en el oeste de Puerto Rico una pandilla fuertemente armada irrumpió en un hospital de Haití ayer miércoles y tomó como rehenes a cientos de mujeres niños y recién nacidos según el director del centro médico que pidió ayuda a través de las redes sociales el expresidente de la República Dominicana Leónel Fernández instó al presidente Luis Abinadera que deje de señalar a tanto el pasado y resuelva los problemas del presente declaró el exmandatario en un video publicado en redes sociales el ministro de la presidencia y presidente del partido revolucionario moderno declaró que Leónel Fernández y otros dirigentes gobernaron durante 20 años la República Dominicana y dejaron el problema de los apagones sin solución a pesar de que prometieron acabar con los mismos mientras continúan muriendo personas por una diarrea que los comunitarios de la Ciénaga en Barahona estiman que es cólera las autoridades de salud pública sostienen que se trata de ameba suman más de 10 las muertes ocurridas en los últimos 20 días en el municipio de la Ciénaga mientras hay otro paciente con los mismos síntomas ingresados en el hospital regional docente universitario Jaime Mota de dicha comunidad es toda la información que tenemos por el momento Rafael Díaz les informó guanchi guanchi ¿y qué es eso? mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera vamos Julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses especialmente si tienes 65 años o más tienes una enfermedad preexistente como asma diabetes o cardiopatías o estás embarazada las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales mantén tu seguridad y la de los tuyos y cualquiera que sea tu motivo vacúnate esta temporada llama a tu médico o al 311 o visita nyc.gov diagonal covidvaccine la de los tuyos no 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 Gracias por ver el video.